¡Aloha! ¿Qué tal? Hoy no hay preámbulo, no pude esperar. Tuve que iniciar de una vez porque, bueno, sucedió... Que nos juntamos para esta, así que... ¿Por qué esto está aquí? Qué raro. Vamos a hacer GTGD y pues todo lo que se pueda. Puede que lleguen los demás. Voy a buscar aquí la... ¿Eras tú? Tu. No. Tu. 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 Ok. Tu. Arnos Hay diferencias parece Están peleando no sé por qué Pero bueno De hecho no hay mucho que limpiar En este tramo de GT y GT Porque Es cortito El desvago es cortito Au Ah corazón Tenía abajo a Me están partiendo el culo Es que tenía abajo al E.V. Pega duro Parece mentira Pero aún a mi nivel No tienes cuidado Aquí te sientas seguro Este responde es excepcional Para los Los Kinas Pero no parlo Para ahí Atacar a Voodoo de ahí No hace que se muera Aún con todo lo bien protegido que voy Parezco semáforo en este Puta spot Nunca me gustaba mucho Ni le veía la quina No sé Quina 500 Aquí se muere Creo Nunca he tenido un Kina 500 Así que no sé Pero me da la impresión De que puede ser que se muera Mejor asegurar que llegue vivo No hay más Kinas que él No hay más Kinas No hay más No hay más Ah, son dos esquinas Vamos a tardar un poquito más de lo normal Pensé que era otro ERP No me lo he quedado De todas las cargas de GT Creo que la peor es la de Sao Te lo juro que es una pata en el culo Y horrible esa carga Aunque sea a niveles que sea Igual tardas un huevo Porque las cargas esas envías Se activan cuando le explica el culo No, no, no De verdad que Es horrible Tómanos Si hubiera parte Usaría el El Utempo Party Pero no hay Hicieron parte así que nada Al Poreshock Le afecta el hielo Y el físico Y la energía creo Y al otro Al Al Waveshock Le afecta el Holy El Astroshock Le afecta el Holy El Death Y el Fuego Y la Tierra A ambos Le afectan Con otro elemento No me lo sé todo Pero Y subimos Unes a los otros Muchos se lo preguntaban Y ya ¿Y ya Arleticuay? Arleticuay No sé por qué ¿Cuál es la intensidad De cambiar A Arleticuay le afecta Todo Hasta la silla Le afecta Así que podemos pegarle Con lo que sea Creo que Este boss Bueno Es como Yo pienso que Debe ser como el DGT El DGD Que le afectara O sea Que cuando Lo mata Te diera dos cargas Te diera El Astroshock Y el Foreshock Pero te da una sola Que es el Reality Quake Es como Bueno Esta vez Porque por lo menos En GD Cuando matas a los gemelos Este Te dan dos cargas Son dos bossas distintos Porque hacen dos cosas diferentes Pero bueno Tibia y sus cosas Es como cuando Tibia invoca Energy Elemental Y en un caso A veces son Débiles a la energía A veces no A veces son Si A veces le pega A veces no le pega A veces le hace No son como Muy consecuentes Con sus cosas Pero bueno A ti ya siempre He sido así pues Ah se me huyó el Ahí se vudo que me ponga abajo Pero el boss Siempre está Por donde me da la gana Tiene mucho sentido Somos Somos Bastante altos Y aun así Estamos No sufriendo Pero se está El boss tarda mucho En morir No se porque La verdad Supongo que es porque Son dos esquinas Harías falta un MS Para que cayera rápido Qué lástima Que los magos Están en la mierda O sea Que hermano Ahorita en tibia Es perder el dinero Tiempo Y si no tienes team Cagaste Porque realmente A donde puedes ir A booster A Frincy No se Se cayó uno Se cayó el otro ¿Ves? El tibia Toma dos fotos Porque son dos voces No, si Se hace buena X-Pay Claro, por supuesto Pero a lo que voy Es que Después de Flincy Si eres MMS O O O es de qué ¿Dónde puedes ir Después si no tienes team? Flincy Es muy buena X-Pay Ey John CZ Gracias por el Follow Bro Bienvenido al refugio Ya estás a salvo Tintín A dragones A menos que seas No sé Mil Te lo compro Yo tengo un amigo Que es Es ED Y es Es 1200 Y me dice que en dragones No Solo no Levanta Más En elfos de fuego Solo que en dragones Y es 1200 Y es ED Entonces No sé Bueno Bueno Se lo han de una persona Que es muy maniática Por Como lo que me comenta Él Se nota que es como Muy Perfeccionista No sé No creo que haga algo mal Tres gol token Por eso es que vengo a esta porquería Para que me den De a uno A tres gol token No seis Ni siete Ni siquiera cinco Uno O tres De puta No lo mueves de ahí No le pego La verdad No sabía decirte Que hace mal Porque no O sea Nunca iba a hacer spot Porque Pero soy RP Y segundo Soy muy bajo Para ir solo Si aún Puedo ir solo A bultar Pero La experiencia que levanto Son como 4.5 4 Y es como Muchos guays Todavía De hecho no puedo ir Ni siquiera A A A A Creep Guardian Porque Aún que levante Si 4.5 El loot es una cagada Le falta nivel Imagínate Yo en dragones Pero Bueno También tiene sentido Puedo dejar de ponerme Anillo sin querer Así claro porque por ejemplo si estás en trío o sea mientras más personas en la party más daño hace más limpia rápido la box más rápido baja la siguiente box en bultar por ejemplo cuando somos de dúo o de trío hacemos 6, 6.5, 5.5 de dúo, 6.5 de trío, 8.5 de 4 que también está el bus de las cuatro profesiones es muy relativo eso claro, estás hablando de un team de 900 comparado con mi team que todos somos, el más alto soy yo yo siento que a los magos les hace falta algo, una magia que sea como una runa, algo porque están en la merísima mierda por eso que ya no hay ms, nadie quiere ese ms o porque no vale la pena, todos son kinas o paladines algún coto druid, ya triste weón como les fue en el evento de dobarloat, que te pareció, te gustó, no te gustó yo en lo particular no creo que sea una genialidad no digo wow, el mejor evento del mundo pero si no te, si fue divertido me divertí, fue chido ver cosas que no puedo comprar claro, pero ten en cuenta que estás hablando de estás hablando de de spawns a los que va todo el mundo no sé, obviamente por ejemplo, por ejemplo, miro no siempre está ocupado dragones es el top, ahorita de respawn es el top flincy también es un solo, hay varios spots en varios lugares, que está por hop, está darama y no darama no, jacundaf, y no recuerdo cuál es el otro yo creo que es hedron y el de hedron es una cagada, solamente valen jacundaf y por hop y siempre están ocupados entonces es como ok yo creo que todas las profesiones deberían de valencia solas en todos los spots sin importar si van solos o en dúo o en trío o en x4 obviamente con sus limitaciones, pues tú no puedes pedir que un mago se estanquee todos los bultar con el pecho porque es un puto mago weón, por dios pero al menos que pudiesen ir, sabes ay, perdí el perdí el raid de SAO que triste llevando a veces que lo pierdo, pero está ocupado bueno, ya saldrá me faltan tres cargas del último minibus el de abajo, el Draken claro, pero estás hablando de un MS muy alto yo no he visto un MS 400 yendo ganas solo pero para que levanten a más 4.5, 5.5 y se muera apenas el trapé en Cobra si he visto MS es más bajo 400, hasta 3.3 una vez vía un 3.80 también depende mucho de tu Magic Level y de tu Set yo creo que el tope mínimo para ir a esos spots tienes que ser 400 que vayas con Set Soul como mínimo con un buen Set Soul y bien imbuido con un buen Magic Level sabiendo rotar los anillos porque no, no puedes ir a esos spawn esos spawn con Light Ring 3 porque, o sea, no bueno, 5 está mejor que 3, la verdad claro yo creo que ese es el limitante tú puedes ir haciendo MS o Druid puedes ir a Gobanas y a y a y a a Cobra así como también siendo Level 200 puedes ir a a Elfos de Hielo o de Fuego pero el limitante es el Set si vas con un Set de Mierda pues no pues es como yo yo puedo ir a a Feruguei si quiero el tema es que si voy a Feruguei pues no levanto mucho y guasteo más o menos o sea, si hago un Profit pero no mucho Profit ¿por qué? porque mi limitante es el nivel me falta nivel me falta daño pero puedo ir a cualquier otro spot solo sin problema porque están a mi nivel si me falta solamente el nivel porque hasta buena skill tengo pues tengo 130 de distancia base bueno, no base tengo 128 más 2 de distancia de loyalty solamente que Tibia lo toma como distancia base no sé por qué hermano, ¿por qué? porque si eres 1000 me pones los Summon a mi tonto no porque no los puedo tanquear sino que los moviste y pues ah bueno esto también es medio fastidio si está esta carga tardas mucho porque los Summon a esto tienen mucha vida ah, yo no tengo problemas con casi ninguna persona la verdad a menos que sean los que tengan en mi lista negra que son los que se metan a mi Spawn que son los que no respetan cartas de resto me da igual si no sé si este más siña se mete con el Janina y el otro se mete con la otra si bueno todos somos valientes cuando tenemos una pantalla en la cara ¿no? eso dice más que todo cuando son level 1000 se meten mucho en los Spawn de los demás no les importa porque son 1000 y nadie los puede y sobre todo aquí que no Pepe la gente es muy desconsiderada así es la vida así es tibia y así será siempre me imagino peor todavía porque está mansellando el nombre del char del dueño de la persona y así es y así es que está mansellando qué te parece el evento del se comparten la culpa mejor que te pregunte 6 que te pareció el evento de lo verlo a te gustó no te gustó en alguna opinión claro en mi caso no tengo ningún tiempo esto porque me gasté toda la plata en el punto se como podrás ver dando seco de una más 40 40 cada más se ha tardado en si yo creo que también es eso es como como cuando te dan siete días gratis de algo para que la gente se le guste lo que lo que ve y consuma y aparte de eso yo creo que tibia va a sacar un como un súper evento en el que combina todos los costos juntos que dure una semana segura de lo mismo un fin de semana que se llama no sé no sé externa y exterminación no sé lo que se te ocurra cualquier nombre de mierda y va a tener rapid respawn doble luz doble experiencia y esta verga de lo verlo a claro estoy seguro que hubo gente que fue fue a respawn a los que no estaba acostumbrado a ir para probar ese ese nuevo pues que música tan fea es como es como marketing es una es una táctica de que las como saben que la gente low level como nosotros no consuma esas cosas porque cuesta mucho dinero y se vamos a hacer que la gente gaste dinero de verdad para juntar para sus 10 y se gasten plata en eso porque solamente gastan plata en eso los level 1000 y no nos conviene porque son muy pocos pero aunque últimamente hay muchos pero realmente no son tantos de ver mis los tiros son tan injustos porque están hecho específicamente para que la gente muy high level queme toda la cantidad de plata que tenía igual que el golden outfit igual que el royal outfit igual que el dragon scale outfit están hecho simplemente para que la gente queme plata porque hay tanta plata en los high level que tienen ya todo lo que necesitan tener tienen ya no invierten skill no hacen nada porque tienen todo mira un gol toque maravilloso o sea hoy estoy on fire weón me quiero pegar un tiro en los testículos esperemos que no se haga un error y que tibia trate de invertir un poquito más de su tiempo en otra cosa que no sea que la gente gaste plata porque solamente se enfocan se enfocan en eso yo sé que tibia es una empresa pero obviamente necesita generar dinero pues porque si no morimos se muere tibia y morimos todos pues pero están muy últimamente muy enfocados en nada más generar plata y ponen puro office de mierda en la gestor y no arreglan el puto juego no no buffean a los ms no buffean a los druid no sé no arreglan los spawn hay espados que están en la mierda de repente me refieron a las nagas no sé ni por qué ya no las nagas no da un carajo nerfean y nerfean los respawn porque ajá si les dieron leones porque habían puros level 1000 ahí todo el día 8 horas diarias era farmeando en ese puto spawn y ajá y qué hueón o sea en qué te afecta si si yo dijera claro no hicieron los de los leones porque ajá la gente sacaba 17 millones de caca de de luz por hora matando un solo león digo así que en el cielo pero la gracia de eso es que la gente tiene que jugar en el spam para poder sacar dinero de él porque si no para qué por eso que la gente no van a hagas por ejemplo porque no dan profit ahí está en el fieron a los dardotures y ahora nadie va a catacumba porque si cada vez tener feas más respawn a la que la gente incurre va a haber más gente acumulada en los espagos las que si van como van a miros como van a los dragones como van a otros a los espagos donde la gente saca plata entonces los otros espagos nadie va porque no no dan dinero bueno pero bueno si yo fuera manager de este puto juego pero soy un pobre hueón así como todos los demás y te escuchará un poco a su comunidad hueón un poquito nada más no te estoy pidiendo que sea como el fanservice de fairytale no 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 que escuchen un poquito la comunidad y que digan a lo mejor está feo nerfear todos los putos espagos qué opinan porque ahora la gente que vivía no sé cazando en dar tortura ya no va a dar tortura porque ya no dan plata no sé qué hace más por tres pavos el autos por donde iba otra gente y no se chocan y vas a ir a él fue y está un hijo el mismo carajo en él fue desde antes de ayer en él fue porque no hay otros pan bueno 15 15 15 gol toque 15 o 14 ah se fue córrele perro y y aquí y y y y y y y y al menos tengo ya uno no tengo muy poquitos de los 42 nada más me ha costado años porque es que nunca está en esbar con una mucha rabia cuando vengo acá nunca está en esbargón siempre está en otro lado el de darama es el peor nada más son tres putos voces y 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 ahora hay que esperar que la gente de gt de gd aparezca pero nos falta un shooter voy a refilar un poquito con 400 y la hago creo vamos a comprar un poquito más antes de que de repente pase alguna novedad se muera alguien que no es poco común no necesito ya avalanchas un 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 crear un 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 no y viene a y Ay, señor Y bueno, así está la cosa Así está tibia, amigos míos Hay que esperar, mamá A que aparezca el Otro miembro Última spawn Y ya no... No promociono más Porque igual es medio vacioso Que la gente esté publicando El puto link cada 10 segundos Nada que hacer, la verdad Ay, ojalá aparezca rápido Ya conseguimos Sería... Esto ya no Esto ya no Tú sí Y tú No 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 Que me cuentan Podemos hablar mientras porque no hay nada que hacer Hay que esperar que llegue el quinto miembro Tengo hambre No soy muy de fútbol Supongo que, no sé, Madrid No sé Vámonos Ah, no, no, no Por favor, no nos juntemos Este, el único voz de ED que te puede matar es este O sea, literalmente por culpa de alguien más Porque si no son cuidadosos Las personas que están aquí y se juntan Se matan No sé cuántos tics son Creo que son cuatro tics Porque te quita vida Como el 25% de la vida Si son elementos contrarios Están muy cuidadosos con eso porque Así como te puedes morir Yendo a Scarlet con alguien más Y que no tengan en cuenta las cosas Y te lanzó una puta avalanche Y te maté para el carajo Aquí también te puedes morir Por un pendejo que le den mis click Y te mostrarás Están muy, pues, que las preguntas Hay veces aburrido Por lo menos este es aburrido Aparte de que te pueden matar Es super aburrido Porque está ahí en todo el medio Y nada más tienes que tanquear Los Sol Revenger Que te saltan encima Y ya pues Los otros son más divertidos Y el más fastidioso de todos Es el de los vampiros El conde de mierda Chup, 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 chup Chupacula No sé cómo sea Ese va a estar infeliz Vaya, cómo se cura el matito Mira el doble amulet Creo que son ¿Cuántos? Pues 600 400 Nada mal, eh Y dos Silver Tokens También está bien Esto no es el Zed Pero no es malgastar el Emboiment Edron, yes, ay, por magia Acceder a estos bosses Es super sencillo Es hablar con un NPC Y ya tienes acceso Porque la primera parte de esta quest Son las 12 tumbas Sí, solamente con el noble amulet Ya tengo Aunque ningún otro boss me dé nada Ya tengo profit Porque no se gasta tanto en estos bosses Hay un amulet Protección a la Lich ¿Dónde está mi anillo? Ahí está Falta uno Aquí meten hielo y la Lich Mayormente la Lich que hielo Pero es bueno tener ambas puestas Porque si no No mucha gente hace esto Hay gente que se para en el centro La magia de este boss Es que todos estén aquí en una esquina Acumulados Y el Kina esté más Más hacia arriba Para que todos los ghosts Le peguen a él Pero la gente La gente normal Lo que hace es para ser en el medio Y espera que los demás Tanque los fantasmas Cuando no debería ser así Porque los fantasmas Pegan bastante duro Creo que son 500 por hit Si te pegan 2 o 1000 por hit Ya es bastante Aún con protecciones A mí me pegan como 400 500 por hit Aún full protegido Tampoco-algrito La lengua de la Lich Y la lengua de la Lich Y la lengua de la Lich Y la lengua de la Lich Hay voces de GD Que los cura la SD Y hay voces que no Le queda otra vez Otra vez que se ponga inmortal Y saque las bolas esas de mierda Y ya Este voces es más fácil Creo que de todas es el menos complicado Lo que hay que hacer es mucho daño Yo no sabía en cada bola de esa mierda Le cura 60.000 al boss Así que si llegan a las 4 lo curan completo Creo que tiene 100.000 de vida Nada más Pobre voodoo Lo tienen como cajetilla que no cierra Ah, bueno Ah, bueno Ok, veerme video de De mini Vengor Porque no recuerdo la ruta No, hombre, pa Un solo puto silver token Joder, perra Ni siquiera dos Uno O pa' que no me queje Eh, Edron Me olvida, güey ¿No qué les pasa eso? Como que su cerebro hace una laguna mental Y no recuerdan que estaban haciendo Eso me ha pasado Seguido, eh No, no, ojalá fuera por eso, bro Es como cuando Estás en tu cuarto Tienes un vaso Y lo llevas al baño Y es como Me pasa más seguido De lo que parece Y ojalá fuera por sumar Tendría una excusa, pero no Oh, no Oh, no Muchas criaturas Este es Protección al mana Y protección a El Death ¡Tendría una excusa! ¡Au! 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 Ok, van Son dos veces igual Y no matamos a los putos bambinos Sería un plus ¿Puedes moverte esqueleto de mierda o no? Ahí Si retargetea al druid No se mueve Y el boss no los mata Porque no le afecta ni el fuego ni el det Así que Morirían solamente si les atacara con físico Pero casi nunca lo hace Porque el skin hace mucho etc No se No se mueve Hay que hacer una puta carga Ya no hay más Esos eran los últimos Los últimos La última raid Así que nada más queda darle puta A la hija de puta Este vampiro de mierda Lo estoy trapeando Y el bicho va para arriba Es imbécil Hay que matarlo ahora Esperar que respawne Y que no lo vuelva a atacar Ok Ok Hijo de puta No uno Dos Igual va a caer Porque tenemos mucho daño Pero el punto es que Es un Súper molesto No uno D Ancient No uno No uno No uno No uno No uno No uno Tres Súper molesto No pegan mucho los vampiros Te lo puedes tanquear Y si tienes buen daño Te cura solamente con el autoataque Así que Lo importante es que no se acerquen al boss Porque lo curan Ya cayó Este fue fácil Así que los demás van a hacer un paseo en el parque Sobre todo los gemelos Otros Otros Un solo cibertoque Pero hoy estoy El GT fue una cagada Y ahora aparte del noble Que esto es totalmente Un golpe de suerte Vamos con 3 3 GT 3 GD Pereza Mi marca siempre es tener 100 Este otro stack Es para Imbuir Y lo sobrante de eso O sea Después de los 200 Los vendo Porque a veces sube mucho el precio Entonces la verdad No quiero estar comprando Cibertoque Así que mi excedente es ese Si llego a los 200 Y supero los 200 El resto se vende De resto no se vende Me los quedo Porque A veces están costando Hasta más que los gold token Y la verdad Paso Paso de pasar De verdad Vamos los terceros Vamos los terceros Ay que peso Tengo hambre También También Y también Pipzą En Y ¿Has Yo Ya Para que cae el paladin en el level 1000 AFK o se le fue el internail una o dos Está ahí parado sin hacer nada Ah ya llego Ah se está atacando con infernal ball Que genial Por que la gente será así weón Queda este y un último boss Y ya sería Yo le considero ir o no a mini bengot Porque no me hace la ruta No me hace el camino Y la verdad me da pereza que me trapeen y me maten Pero debería de ir Más que nada porque así hago el video más largo Curioso Tengo que ver el video que hice A ver la ruta porque no me acuerdo cuáles son las rutas de los mini bengot No son difíciles pues ninguno Tienen mecánicas tontas y ya Pero no recuerdo nada Hace tanto tiempo que no voy que no recuerdo nada Y más que nada no voy porque realmente conseguir tim para mini bengot es un fastidio Aquí este boss consiste en matarlos a la vez Aunque realmente es tonto porque Yo he visto como uno de los bosses queda con la vía roja Y sigue de pie Y no es que el otro respawne Pues no sé Cuánto tiempo tiene que pasar para que respawne el que has matado Pero se supone que tienen que morir casi igual Y no, no se acaba Y si está busteado uno de los dos El que debe morir de último es el que está busteado Porque el que muere primero no da loot Por si no está bien Y si te ha busteado por ejemplo Nitros Y matas a Nitros primero Te da loot Belak Y Belak no está busteado Y te jodes Y cuando matas a Al que no está busteado Pues no te da un carajo No sé por qué está hecho así Porque quería contar los dos Pero bueno Así funciona Unos se caen rápido Estamos bastante altos todos Creo que en los bajos es Voodoo Creo Porque Noreo creo que es como 800 Noreo no está Está atacando Pero no veo que haga Esquizo ni nada Curioso Ahí viene Ahí viene ¡Pum! Bueno Tres Crystal Coins Son mejor que nada Otro Silver Token Una única unidad de Silver Token Me quiero pegar un tiro Muy fuerte en las testículos Hoy yo y mi suerte Estamos On Fire Falta que me muera Nada más Que sí Que es mejor uno que ninguno Yo sé Pero ajá El mínimo son tres La media son dos Y me dan uno Me han dado uno todos Menos el que me dio el noble El noble amulet Voy a ir buscando el video de Mini Vengo porque no me quiero morir ¡Suscríbete! 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 Ya tengo el video Ahorita lo miramos Cúrate hijo mío Lázaro Levántate y anda Déjame irlo viendo Porque Está en silencio Pero no hace falta Ponerle audio Simplemente quiero ver La ruta Me voy a morir Porque no me puedo curar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si me están escribiendo No leo Porque tengo el Bueno, no me están escribiendo De todas formas Si me escribe Pido perdón Estoy viendo lo de la El camino mini vengo Porque no lo recuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ya Ya tengo la ruta Pero ya está Está fulcurado O casi está fulcurado Voy a tomar una foto ¡Suscríbete al canal! ¡Zuscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fenece, por favor ¡No, no, no, no! ¡Se muere Voodoo, se muere Voodoo! ¡Eh! No me dio un carajo Bueno, al menos me dio dos, no uno ¡No! ¡Ah, no! ¡Eh! Hey JonathanGS, gracias por el follow bro. Bienvenido al refugio, estás a salvo. Nada te pasará aquí. Todo fresco. Déjame ir de una vez. Ah, ya la hará, será? Bueno, refilíme primero. No tengo muchas potis. Bueno, pues que sí. Lo que no tengo son... Ammunition. Listo, va, listo. Vámonos. Creo que se puede ir de aquí a la hará. Maravilloso. No, no, ni vengo. Déjame ver. No, estaba mi... Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo me junto con el que necesite ¡Opa a ti! Espérate, espérate ¿Para qué vas de primero mamagüevo? No, me tengo que curar este perro aquí, mano Me está pegando durísimo, ¿oyó? Los ríos, sí, los rojos pegan duro ¿Otro no? Sí, pero que... Todavía, muchas gracias No, no, no No, no No, no La mapeamos todos para que sea en serio Buena ahí, buena ahí, eh Pase, pase, pase Pase, pase, pase Yo creo que cuando salgamos van a estar ahí, weón Vamos a matar a esa mierda una vez Cuando salgamos van a estar ahí, weón Van a estar todos afuera ahí Mira, que salga, le de ese un tamo, chuleta Este que trapea en la esquina, ¿no? Este cuando... El otro, pero si el bo aparece Lo agarra y te lo llevas para allá Sí, sí, sí Aquí es donde pone la runa, ¿no? Ah, no hace falta runa, maldito Oye, ya la quito el doce, mano Discúlpame Ahí viene, ahí viene Oye, agarra el bo, agarra el bo, agarra el otro Ponlo para allá Nada, ya, me vive ya Ya te jodiste ya Pégale, pégale No, no, pégale, pégale Deja, deja el bo del otro lado Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale ¿Dónde está el botón? Pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale Pégale, pégale Cámara Quedale marido el que se quedo pegado en la pared con todos los mirabolos en este perro como te digo yo es la de este para acá ahí me lleve el otro si se está viniendo muy rápido muy rico ay che, que bien, nadie me había dicho eso por eso es que y menos en la primera cita yojande, yojande te empiezas a prostituir ya de una vez te agarré el charro a un bombón yojande ve a un hombre hermano y se empieza a prostituir si marido, le está tirando fuego en la cama Rambo déjalo, Rambo yo soy solo tu este marido está muy lejos del país si no, se lo tira fotopata, fotopata de una vez es loca hablemos de cel, hermano jajajaja que panico jajaja que cuando estamos hablando, yojande jajaja jajajaja coño se va a rechar un bye tambien que pasa, el bye es serio que pasa, el bye es serio todo depende de los 0 que lleve ese numero como un huevo gordo mierda una foto pata que cuando se pasa que me dijeron puro tipo se fue el grigo y lo desordenamos a la isla a la isla ya por lo menos el otro pangu ya no viene ya no ha venido no no es que este raro marico ese hecho se le pone a caminar y si coge para aca que te ha enamorado de vos nada marico ahí se le pone fastidioso marico yo vengo con un edil para aca que el loco lo deja trapeado por allá de repente como 50 mata 50 más igual lo deja trapeado para que no se venga marico y se viene igualito marico si quieres me voy me salgo el bo y le dice que venga ah va ay no pues se te lo pegueca deja la violencia marico quien dijo que queremos que te vayas estamos hablando del bo perga vale pero que no aguantas tres pedidas no hay mas ed entonces ay no porque le del mil ay ahora es el cierre mamagüeo no para tu si te queja es mas en pal de war no te vas a tirar asi o para que te muera no te pongo todas esas que le tienen las patas de la piel marico para que te muera para la verga no 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 vayas para afuera a conectar eso jejejejeje con el tul alla despues de ese de un papal de war si no falta duro si quiere ver el papal de war falta el de los pantalmas marico hay veras el mas ladilla la muñeca de mierda esa mierda si tengo esto de a como se llaman las mierdas esas de a 2 no? de a asis que de a tul mierda mamagüeo son sádicos no seas marico y no compresa mierda yo tengo marico yo tengo mira pero trajeron trajeron su su lamparita no no quiero que ay me mori ay me olvido la lampara ay me olvido activarla yo tengo 3 lamparas yo tengo una sola mano no tengo mas yo tengo 3 Kiko y el chavo pues ya acá esta va quieto va quieto y va doctor y va doctor ahi ahi esta bien no voy a subir mas para que no vaya a bajar los morados pues le digo al chino chino vamos a correr nooo chino viste esta loco ramon mata aqui mata aqui mata aqui porque despues como saca se va a moriar y va caldo vamooo la puta fantasmitita aqui esta rojo eh ay puta ponte aqui ver aqui nita tipo de rapido ahí? No, más abajo de mí, abajo, abajo, ahí, eso, ahí no te llamo, ¿eh? No, no, no Eso es para que el bueno me pegue, no te pegue a ti ni nada, y se vuelve loca ahí Sí, sí, tiene burda de defensa Ey, ey, se movió con chino Camisa, una camisa Vamos, ¿qué vas a cambiar de la camisa? No, perdí, ¿estás por eso? Sí, me lo cambié de la camisa Ponte un tenis Y ahorita buscamos la camisa ¿Me entiendes? Porque cada vez se está moviendo, se le hace dos poderes de Z, dos poderes de Z Ese es maldito A veces no responde en el Z, ¿no? No sé, ¿no? En voz es muy random, en voz se falla mucho en el Z, ¿no? Yo no tiro, eso de gran es Z, eso de el otro es Z, eso de carretico, man Yo soy guasteo, yo no soy como cierto Z, que no le gusta guastear Ocho por la verdad, mamá, huevo Ocho por la verdad, mamá, huevo Ed, yo no estoy, pero hay 300 de caqui en el cielo, ¿no? Porque te voy a picar tú, ¿no? Te sentís que cayó en mi techo, mamá, huevo Eso fue un pupitro, huevo Aro Ari, si está agitadito, tirado tiene tiene sangre me creo que es marico que dolor de olor este como que no se quiere morir si no se que le pasa a este mamaco de mierda no joda marico el que este bo se mata es con los fantasmas marico no yo se pero igual marico no joda es que el daño que uno le hace el daño que uno le hace es como para bajarle algo pero cada vez que pasan un fantasmas es que empieza a bajar la vida era doctora? o era carrito? era doctora se tiene el 5 de los pantalones tiene los leques con rgb como que se le quedo pegado el evento del fin de semana tiene los lgb tiene los lgb ni para pales ni para pales si yo voy para allá pon ahí cuando te diga pones 6 de 5 6 de 10 ahora que tu estas en culebrado con medio celo hermano disculpa yo en culebrado coño no estoy en culebrado con nadie hermano las culebrados son ellos que estan conectados conmigo como si no jiji asi no que va a estar lastimable kdse o no para ahí si mismo se sale de la cabello no te escucho hija abre la puerta ahi pues abre la puerta ahi pues ahí va ahí va ahí va ahí va cayendo si a ese cuando el piso amarillo ya esta listo ya hay tenemos buen ED marito se transforma carratico si 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 esa que tengo el puto ruptura en 30 y la pelota esa de deshago de barón en 31 digamos no sé qué mierda de cristal no que asco por un lado en el figurine al menos es una mierda esto aquí es palé, palé guarn ahí se hace el figurino y dale como ven no te están arriba no te están arriba tú mira aquí se cae sube, sube, sube mata ahí, mata ahí voy, voy sube, que me traigo cuña no, ya no dimos cuenta pero bueno, que pa qué coño vas a pelear si o si eres el escala, huevón que le tengo que sentir no corran se puso una espada ah, se puso una espada tranquilo, todo de borde, todo de borde salto a otro lado esto lo pegan duro, doctora, estos bichitos moraditos ah, no, yo sé que pegan, yo ya le he peleado yo me lo pasaba muriendo en estos bichos todo el tiempo cuando tenía el FPS 10 subía a 3 niveles y bajaba a 7 pero último al chino aquí, eh pásalo chino, pásalo pero no, el chino es 7-8 en vez de eso y eso y de eso tienen como qué, como 15 cuadros, huevón no, tienen poquitos, no tienen tantas más, digo, pero tú no le peguí, le peguí nada, huevón ah, porque recibe puro daño mágico, no daño físico ah, huevón, chico en la primera, sí, te vas, lo aprendiste 90% de resistencia física, creo 90, 95% saliendo ya, saliendo dos a mil ataluriadísima para que tenés claro ya, 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 ya los matamos todos ah es que no tenga lámpara que avise, yo tengo ahí... ah, más, pasame unas monedas ahí que no trajes las metí en el depósito, ya, después te las paso ya, voy a buscar aquí, que ese era el misterio vamos va, va y el chino, ¿qué te pasa con el chino por cosa, pe? piensa que los van a matar, ¿qué? deja el chino quieto, hermano, que para que tú lo alcances en Boscóin tienes que echarle una carretera de huevo no, no es un gato ahí te vi, maricola, cagaste coño, ¿en qué me metí? ¡Pelo! ¡Pelo! Marisabi 69, maricola, rock y aburdo de echar, huevo tú no te... mamá, huevo, el rayo de mierda que no... que dura mucho para cambiar esa maldita cosa hay como 27 millones de pantamas ahí, oíste en cerca del TP no, no, pero el mamá, huevo, raro un día pasado y... a ver, todo lo que pasa a ver, toda esa mierda, full-air, llegando al TP ey, mano, rapidito, mira, lo agarraron, mira si es lechugo, marico ahí llegué ya, ahí está el chino, mira, un momento 25, 25, 25, 25 habían como 47 millones de pantamas ahí a puro a propósito, mano para que no uno lo pasara toma, Udu, después te paso las otras cuatro que no traía, marico Udu, no te vas a tapar el baño, no te vas a tapar el baño no te vas a tapar el baño, no te vas a tapar el baño a ver, te vas a pasar el baño ¿qué pasa con el chino? ¿qué pasa con el chino? ahí va no, estaba pegado en la puerta estaba medio feca, creo falta chino yo le escribí, bro esa es la mejor feca que le llegó el patrón dice el líder de la killer bueno, si no 5 de 5, ¿qué vamos a hacer? ya va, ya va, pero no me esperaba lo que está allá afuera pero no sé qué he pegado ahí, ahí llegó ¿cómo tiene el lámpara? sí, sí, sí yo creo, mano, dale, dale ya va, falta chino espérate, que chino no ha entrado está ahí, está ahí parado se quedó pegado en 7.33 chino a ver, ha subido más bien subido, porque él era no, pero sí estaba rushando, estaba rushando pero se quedó pegado en ese level pero no rushó más pero eso ahorita en una doble empieza a subir ahorita en la doble espero que termine esta mierda a 600, 600, man a ver, de aquí a la hora que termine la doble 5.90 5.90 mínimo ahí me faltan 4 para el balista y nada más y de ahí para delante es puro relajado sí ya, mano, voy para el baño a echarle agua a la poceta de la guerra tú dices eso en Asterran y no te entiendes, mano en Alemania, ¿en qué? ¿cómo así? la poceta no tiene agua ya va a ir al tercer mundo, weón una loca hija ¿qué está haciendo? ah no, no, weón mi esposa no me responde no me responde el chino antes tenía hasta hasta 40 o 50 personas online ahorita no tienen o dos estaban todos enfermos para hacer voces ah, los enfermos sí sí pero aún hacemos se hacen servicios para acceso a magma todavía sí, sí aprovecha ¿estás haciendo magma tú, Magitari? ¿cómo? ¿tú estás haciendo magma? cuando matan cuando matan el camino, sí déjalo para allá abajo enlace tu fuego para allá abajo enlace el fuego para acá arriba en el medio, cara verga no, pero cuando salga el moto yo me lo llevo para allá abajo aquí, ve tu fuego para acá abajo ¿calió? sí, aquí está sí avísame para subir va subiendo ya ya yo desde que me morí aquí con una explosión de mentira se hace a ver que bajo acá yo no seas marido como me va a quitar todavía arregla, arregla, arregla no, caerías en estos blocos gusanos tú, Sagitari aquí ya vamos a hacer, güey no sé qué tira no, subí, subí, subí suban, suban, suban Sagitari subí mejor todos los gusanos a mí me tocó pira para arriba, mano ah, es que tenía, tenía como seis, güedonas güedonas, me están reventando el culo mira, pero si quieres me puse un poco y chocando por ahí para tener más espacio, mano ¿y el gusano para cuándo, ve? no sé, no ha salido vale, venga, pero no se sale salto salieron salieron el coroto aquello ahí está, ahí está ¿salió? ahí está aquí arriba sí Vente, vente, vente Venga, gusano para arriba, pendiente Vamos, y a la final nunca hicimos el mal Vamos a hacer eso de moda a ustedes, mierda, tú, bombay No Te he cagado, güey Activo con la vida, eh Ey, Steven, gracias por la raíz, bro Creo que está muy bien, güey No lanzo bueno, no lanzo ni mierda Ya, mira, estamos en 1100 de daño, debemos subir Puta, subí sin querer queriendo Maldita sea, sube, sube, güey Ya, 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 ¿dónde estás tú, yo, ande? Tengo el pal, tengo el pal, tengo el pal Sube sin querer queriendo, güey Sube sin querer queriendo Tipo que me paró la escalera y me paré para arriba, güey Ah, es que le está pegando a 1500 al chino Y dice, no, a mí me voy a subir, porque queda Salió, grosito Salió, salió, salió ¿Salió? Sí, sí Activo aquí Ya, vente, 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 vente Ahí tiene otro, nada más, lo mando Pásen los motos para acá, mano Yo traerlo, ahorita agarran todos, sagitario, mediante No, ahí los tengo yo, los tengo yo Los toleyes, estos no explotan, vale No, 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 condenos por aquí abajo, maricones Yo creo que aquí se muere, jugón, usen el CCA, jugón, aquí se muere Yo ande, yo ande, yo ande Si no se muere el bomb, me muero yo Yo subí, la verdad Yo subí, güey, yo subí Loco, me quitaban el ultamo y la CCA es de un combo, tú eres loco ¿Y tú eres maricón? ¿Para qué esfuerza tanto la máquina? Si igual va a morir en un punto de la vida Baja, baja, baja el pari, baja el pari Baja el pari, tú, baja el pari Marico, dejaron a doctora con todo ese porqué de mierda solo Baja, baja el pari Baja salido, güey, por el teléfono Vámonos por aquí, güey, que el teléfono ni queda A ver, va a pasar un poco de policía, policía, policía No, no hay que matar al gusano y yo se tiraron ¿Cómo matarse aquí, pendiente, pendiente, pendiente? Eje, robo el combo, ¿yo? Ahí cuando vi ese putazo de 1500 yo subí, güey, esa marico, ¿yo? Porque en la red por quedarme como un huevo me mataron No, no, es que si aguantamos, aguantamos Dos putazos y para la casa Mira, podemos entrar por este, güey, vamos a salir por este Salimos en el drone Pero no vayan a atacar los monstruos, tienen que correr ya Eres marico No, venga, venga, venga ¿Y por qué no corremos si está aquí? Es más fácil por aquí, 20, 20, que es más fácil Es más fácil, mano No, ya salimos ya por los monstruos, hermano Por el cual va a salir a correr por la salida, corre, corre, corre Activo en el último tramo que está lleno, ¿eh? Al que gana atrás de mí Y algo te pegaba Mierda, sí, se pegaba Mierda, sí, se pegaba Mierda, usted tiene un eje para tuyo Mata, 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 mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, 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 mata Estoy... No sé si estoy destaqueado con Vudú, marico No, no, no Sí, a huevo, sí Ya, ya, ya Ya, acá te hayan ¿Vamos destaqueado, mamá? Claro que sí, mamá, huevo ¿Tú no ves o qué? ¿Pero yo te vas a atacar, huevo? No, pero tú te vas a destaqueado a mi esposa, cara verga Ah, pero yo no sabía que estabas ahí, ¿no? Eso es lo humano cuando se puede que está estrecha Me conformo con un más rey Bueno, mano, yo me voy Lo dejo, te voy a tragar Dale, dale Cuídense el dulce, pues Vamos, mamá, ya va Bueno, niños, gracias a todos por pasar por aquí a saludar Pero se acabó la... ¡Gracias!